hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a su canal la estación del entretenimiento y hoy les traigo un review sobre la impresora canon pixma g3160 anteriormente tenía unas impresoras hp de cartucho y de impresión a láser pero si salía costoso aproximadamente el tóner salía en 1500 pesos y para la de cartuchos cada cartucho salía en 250 pesos con un rendimiento de 40 hojas a color y me parece que 60 a blanco y negro la de láser tenía un rendimiento aproximadamente de 1600 hojas puro blanco y negro lo que no me puedo quejar es que imprimía muy rápido me imagino que porque solamente era blanco y negro pero para los trabajos de mi hija los trabajos escolares y para los que yo también realizo es que no me daban el suficiente rendimiento que yo quiero entonces esta es una buena opción ya que está canon cuenta con sus depósitos de tinta los cuales nos darán más rendimiento hojas a blanco y negro aproximadamente unas 7.000 hojas y al color unas 6.000 hojas así que por un buen tiempo nos olvidaremos del gasto por cartuchos o por tóner es una muy buena opción para ahorrar y para imprimir a color aquí lo que estoy haciendo es retirar los sellos que trae las cintas rojas ese sello anaranjado también es una protección que lleva por dentro la retiramos y lo que vamos a proceder a hacer es vaciar los cartuchos de tinta esa parte que alce es para introducir los inyectores ahorita van a ver cuáles son eso es la cubierta de la tinta negra ahí me da un poco de pendiente alzarlo y que se rompiera pero hay que alzarlo sin miedo nada más que el de color negro venía un poquito más apretado y los envases de pintura ya traen la forma para que al colocarlos no haya derrames así que no se preocupen de ponerlos boca abajo y vamos a proceder de la misma manera a rellenar los otros cartuchos como sé de qué color va a cada puerto pues ahí no los marca tengan cuidado no les vaya a pasar que revuelven los depósitos y tenemos que esperar a que se vacía uno de los de color porque si no ya no cabe mientras vamos a abrir los inyectores de tinta estos inyectores vienen por letras vienen b y c así que no hay pierde retiramos la protección que viene abajo del cartucho y aquí el color negro ya terminó el amarillo también ya nada más nos falta el magenta mientras procederemos a colocar los inyectores entran sin ningún problema quitamos la segunda protección del siguiente inyector lo colocamos y ya solamente se termine de vaciar el magenta y procederemos a bajar la tapa de los inyectores y ya estará lista nuestra impresora aquí también bajamos sin miedo no le pasa nada cerramos y no las llevamos al lugar donde va a estar esta impresora hacemos la conexión prendemos lo que sí que cuando inicia hace un poquito de ruido lo normal diría yo y tarda aproximadamente unos cinco minutos para que no se desesperen aquí vamos a configurar la obviamente al español ya que todavía no soy bilingüe seleccionamos sí ok aquí ya terminó de configurarse le colocamos hojas y a probarla le puse obviamente que sacar una copia porque falta configurarla vía wifi para poder enviar desde el celular y desde la computadora como vieron la verdad salió muy rápido con buena calidad y espero que les haya gustado este vídeo por favor si tienen alguna duda de esta impresora déjenme en los comentarios denle like y estaría super que se suscribieran para seguir creando más contenido así nos vemos hasta el próximo vídeo